Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Live a través de nuestro Facebook Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. Hoy es viernes 22 de mayo del año 2020. Este día conocimos las sanciones que fueron impuestas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros hacia el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, asimismo al ministro de Hacienda y Crédito Público, como lo es Iván Acosta. Queremos a continuación presentarles una entrevista que hemos logrado con el investigador Manuel Orozco del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, quien desde Washington nos ofreció una entrevista este día para nuestro noticiero Libre Expresión. Antes de continuar con la entrevista, queremos saludar a Pedro Muñoz, quien nos ve desde Costa Rica, a Vilma Maradiaga, a Isabel Pichardo. Gracias por acompañarnos. Dejamos con ustedes este análisis de Manuel Orozco acerca de las sanciones impuestas el día de hoy por Estados Unidos al jefe del Ejército de Nicaragua y al ministro Iván Acosta. Bueno, en términos prácticos, las implicaciones económicas son directamente hacia el general Avilés y la otra persona que es sancionada en la lista. Hay implicaciones políticas de mayor envergadura que tienen que ver directamente y desafortunadamente con la reputación del Ejército Nacional de Nicaragua y ese es realmente el gran problema de este tipo de sanciones. Diplomáticamente, ¿cuáles serán los costos de estas sanciones que abarcan también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cómo aísla a estas instituciones de lo que es el resto de países? El gran problema estriba en el hecho de que esta sanción llega a tocar ya a un miembro activo del Ejército Nicaragüense y la implicación inmediata es que está afectando a la institución y al Estado Nicaragüense en un momento en donde nos encontramos en un país en el que hay un vacío de poder. Hay una incapacidad, en este momento prácticamente una incapacidad mental del presidente de Nicaragua de gobernar y una sanción contra el jefe del Ejército viene a debilitar más la institucionalidad del sistema político que existe en el país. Eso crea un efecto inmediato sobre la reputación del Ejército, pero también sobre la credibilidad internacional que el gobierno de Nicaragua tiene, que ya de por sí es bastante baja, pero que implica que en el país hay una crisis política muy profunda en donde hay un problema de gobernabilidad. También tiene un efecto inmediato en términos de que la crisis pandémica que está afectando al país y que para el 1 de junio va a llegar a alcanzar 10.000 casos y prácticamente más de 2.000 muertos pone entre juego y entre dicho al Ejército Nicaragüense que debería estar protegiendo el interés nacional del país. Uno de los temas claves del interés nacional es la salud y al haber abandonado esa responsabilidad en vista de las sanciones se encuentra entre la espada y la pared. Entonces la situación es bastante complicada para la institución y no solamente para el general Avilés. Ahora hablemos acerca de cuáles van a ser las implicancias para el presidente Daniel Ortega, es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias directas para él? Bueno, las consecuencias para el régimen, no estoy seguro que Daniel Ortega esté realmente gobernando en este momento y realmente hay indicaciones médicas de que está incapacitado para gobernar mentalmente, pero para el régimen propiamente dicho la principal implicación es esta y es que el año pasado el régimen de Daniel Ortega había creado las condiciones para mantener a Avilés dentro del ejército para tener subordinado al ejército dentro del régimen del país, del gobierno de Ortega. Esa subordinación creó muchas fricciones ya por una segunda vez, primero cuando el ejército no quería intervenir en la crisis política y segundo cuando Avilés es reelecto por segunda vez por cinco años más. Esa tensión ahora viene a agravarse de manera tal que los principales funcionarios del ejército son individuos de carrera como el general Bayardo Rodríguez y como Marvin Corrales, son personas profesionales de carrera cuya reputación está por encima del clientelismo político al que ha puesto Daniel Ortega al ejército. Entonces ya estamos lidiando con tres condiciones que han creado mucha frustración dentro del ejército y que debilita la posición del orteguismo dentro de la institución militar. Entonces, de alguna manera, sustancialmente la situación política del régimen en estos momentos se encuentra en una situación bastante precaria. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional está prácticamente por el suelo, los diputados andinistas están siendo contagiados por el COVID-19 y hay un vacío de poder en términos prácticos. Usted mencionaba algo que es muy importante y hablaba acerca de las capacidades mentales con las que cuenta en este momento Daniel Ortega para poder seguir gobernando. ¿Qué debería estar pasando entonces en nuestra Asamblea Nacional en este contexto ante la falta de capacidad para gobernar? Bueno, la Constitución es clara en decir que es responsabilidad de votar dentro de la Asamblea Legislativa la incapacidad del presidente del país cuando éste no puede mantener su rol de gobernante en el país y esas son las condiciones en las que se encuentra ahorita el país. Entonces, es responsabilidad de la Asamblea determinar realmente la incapacidad mental del presidente y segundo, someter un proceso de debate y de liberación sobre los próximos pasos. Pero, obviamente, es un tema muy sensitivo y el cual algunos no lo van a querer tomar. Gustavo Porras, que es prácticamente el que está gobernando con Rosario Murillo el país, va a tratar de evitar esto, pero gente como Edwin Castro que ya está infectado con el COVID se han dado cuenta que la inacción del Estado nicaragüense por parte del gobierno de Daniel Ortega han creado una especie de genocidio en el país. Entonces, bajo estas circunstancias, la consecuencia de todo esto es la toma de decisiones o la ausencia de toma de decisiones de un presidente cuya incapacidad mental es obvia. Tarea difícil, ¿no? El hecho de poder cambiar en este sentido al presidente Máxime cuando son ellos los que están controlando totalmente este poder del Estado. Es una tarea difícil, sin embargo, yo creo que en este momento hay que apelar a la nación y al interés nacional por encima del clientelismo político el futuro de Nicaragua. ¿Están en juego las vidas de millones de nicaragüenses? El contagio es real, está ocurriendo. Ya, como le digo, si en este momento hay 5.000 casos, a siete días el número va a ser de más de 10.000. Y la situación va a continuar en la medida en que no se introduzcan medidas apropiadas, no solamente la cuarentena. Pero para darle una idea, Nicaragua en este momento está operando solamente a un 75% de su capacidad. A nivel mundial, para reducir, por lo menos para llegar a detener el nivel de contagio, las economías de los países tienen que detenerse a un 80% de capacidad. Es decir, tienen que operar a un 20%. Ese es un esfuerzo nacional que necesita hacerse con urgencia. De otra manera, el país va a entrar en un genocidio práctico. Entonces, la realidad es que la vida de los nicaragüenses estén en manos de los nicaragüenses mismos ante la ausencia del vacío de poder. Y los legisladores tienen que asumir una responsabilidad frente al electorado nicaragüense de cómo resolver esta pandemia. Muchísimas gracias, Manuel Orozco, por el tiempo que nos ha destinado acá en Libre Expresión. No quiero cerrar esta entrevista. Se pregunta mucho por los 150 millones del Fondo de Retiro del Ejército de Nicaragua. ¿Cómo afecta esta sanción del Departamento del Tesoro a este Fondo de Retiro? ¿Qué va a tener que hacer esta institución? Bueno, ese Fondo de Retiro ha tenido muchas direcciones. Ha cambiado de dirección precisamente porque los miembros de la Junta Directiva han sido afectados por sanciones o por presión política. El Fondo en sí mismo está protegido, sin embargo, la reputación de la institución ha sido tan afectada que las entidades financieras que manejan estos fondos han cerrado las cuentas de operaciones. Entonces, aunque el fondo está legalmente en buenas condiciones, nadie quiere ensuciarse las manos con ese fondo. Aún y a pesar de que es un fondo del trabajo que han realizado los miembros del Ejército, nadie quiere ensuciarse las manos cuando han sido militares que han estado involucrados en violaciones de derechos humanos. Entonces, es preocupante realmente el futuro que esto pueda tener en el corto plazo. Manuel, ¿podríamos esperarnos fracturas dentro de la institución en los altos mandos? Las fracturas ya vienen ocurriendo desde hace rato. Están ocurriendo dentro del Ejército, están ocurriendo dentro de la Asamblea, dentro de las entidades del Estado. Hay por lo menos 10 funcionarios de alto nivel del gobierno de Nicaragua que han sido afectados por el COVID-19 y que están cambiando de parecer frente a la crisis. Entonces, realmente, cuando te está tocando la vida, el clientelismo político pasa a un segundo plano. Y cuando tus familiares están muriendo, ya no importa salvar a Rosario Murillo. Entonces, la situación se ha vuelto mucho más complicada en este momento. Muchas gracias por la exposición de sus planteamientos acá en Libre Expresión. Agradecemos su atención a nuestra solicitud y, por supuesto, era Manuel Orozco quien nos brindaba algunas lecturas acerca de las sanciones que han sido anunciadas en esta mañana a Julio César Avilés, el general del Ejército de Nicaragua y también al ministro de Hacienda y Crédito Público. 12 y 56 minutos de la tarde. Nos vamos a una pausa. Jorge Fernando. Recuerde quedarse en casa y salir solo en caso de ser absoluto y estrictamente necesario. Lávese las manos amigas y amigos eran parte de las declaraciones del experto Manuel Orozco desde Washington quien es investigador del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano haciendo un análisis respecto a las sanciones que dio a conocer hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos respecto a la sanción hacia el jefe del Ejército de Nicaragua el general Julio César Avilés asimismo al ministro de Hacienda y Crédito Público el ministro Iván Acosta. Si esta noticia quieren tenerla en su teléfono celular queremos invitarles a que envíen la palabra noticia al 57 3306 92 para que esta entrevista llegue a su teléfono celular recuerde envíe la palabra noticia a través de Whatsapp al 57 3306 92 nos despedimos saludando a ustedes por su sintonía esta noche a Pedro Muñoz desde Costa Rica a Vilma Maradiaga a Isabel Pichardo a Mercedes Sequeira Victoria Fuentes Guadalupe Molina Medina Carrillo a María Solís Zaira Delgado y también a Leo Lee Lucha como se identifica en Facebook gracias por habernos acompañado los esperamos el próximo lunes tengan todos y todas buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias